Queremos trabajar, tenemos hijos a que mantener, no nos podemos quedar en casa, que nos abran las 18. Vamos chicas, vamos a las 17 y 4 7, hay ya la última marcha con todos los vendedores de allá. Basta de estar capturando a los locales, que nos deban clavar. ¡Que nos abran las 18! ¡Que nos abran las 18! ¡Que nos abran las 18! Bueno, esto es una marcha entre las trabajadoras sexuales y los comerciantes ambulantes de la calle que están cansados de todos los días ser votados por la policía en el municipio de Guayaquil. ¿Dónde está? Todos le piden a la señora alcaldesa, ¿hasta cuándo? Todos tienen familia, todos tienen hogares que mantener. ¡Mujeres unidas, mamá será vencida! 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 ¡Demos solución! ¡Mujeres unidas, mamá será vencida! 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 ¡Gracias! Solamente le piden y le piden a la señora alcaldesa que las ayude.